En la capital guatemalteca, novedades que surgen y por supuesto usted debe de enterarse con el reporte de Amílcar Montejo, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. La Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala durante esta jornada de martes le reporta acciones de una grúa para poder retirar un vehículo de transporte pesado con fallas mecánicas. Esto en la calzada La Paz, tercera calle de la zona 17. Asimismo, estamos reportando que en el periférico 20 calle de la zona 11, en el tramo hacia el norte, tenemos la colisión de un automóvil y una motocicleta. El motorista ha sido trasladado hacia un centro asistencial. También han colisionado en la novena avenida, sexta calle de la zona 1, una motocicleta y un vehículo particular. No reportan lesionados. Por favor, mucha precaución. Mientras se realizan maniobras por el área operativa de la PMT de Ciudad de Guatemala por un vehículo con fallas mecánicas. Esto en la segunda calle, décima avenida de la zona 15, más conocido como el columpio de Vistermosa, en el tramo que le lleva hacia zona 5. Un vehículo de transporte colectivo se encuentra averiado en la calzada José Mía, 20 avenida de la zona 6, en la ruta hacia el oriente de la capital, para lo cual se ha coordinado una grúa. Aprovechamos este espacio para hacerle el llamado. Por favor, sígase protegiendo. Utilice su mascarilla. Si se protege usted, también nos protege a todos. Somos la PMT Guatemala.